Me hice vegano porque entendí que al no serlo estaba generando una gran cantidad de sufrimiento y muerte innecesarias y no quería contribuir más con esa cantidad enorme de muerte y de sufrimiento innecesarias, evitables. Ya desde chico tenía una búsqueda de la felicidad propia y de los otros y tenía una gran conexión con los animales. Ya era ecologista, ya me preocupaban las ballenas. Ya era anticonsumista, podía ver la influencia de la publicidad pero todavía no me había informado sobre el veganismo hasta que me llegó la información y me volví a recibirla y a verla y no me quedó otra opción que cambiarla. Hay una frase que lo resume. Cuando alguien honesto se da cuenta de que estaba equivocado, tiene dos opciones seguir siendo honesto o seguir estando equivocado. y yo decidí seguir siendo honesto y en la medida en la que puedo cada día.